Hey pero que pasa gente? Bienvenidos a un nuevo video para el canal gente En este video les voy a estar dando lo que son los requisitos para participar en el sorteo de los 300 subs que va a ser una skin de la tienda gente Por favor, los requisitos van a ser sencillisimos, así que no se van a estar ni 5 minutos para completarla Los únicos requisitos gente van a ser suscribirse al canal de Alex Scott que es quien va a regalar la skin de la tienda Y suscribirse a mi canal gente, esos dos requisitos son obligatorios Después otros requisitos son seguirme en mi cuenta de Instagram que es denny-c2001 Y comentar en este video gente, tienen que comentar en este video a tope porque de este video vamos a sacar a los ganadores Así que ahí están, esos serían los requisitos gente, compartan para mientras más apoyo vamos a seguir sorteando más cosas gente Así que espero se suscriban y compartan el canal y comenten en este video que es muy importante gente Así que nos vemos en la próxima gente, adiós ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Cúrense a todos! Ahí está. Bueno, vamos a buscar gente que ya me va a ocurrir. ¿El dije? Sí, sí, gente, 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 gente. 100% de los fakes. No estoy yo, ¿vale? Esa es mi margen. Se nota que este tipo ya es un bug, ¿eh? Y era a mí la kill. Maldito. Están chidos. Esa está recién es que está... 10 likes y hacen privadas. 10 likes y hacen privadas. Acá ahora mismo hay 9 likes en directo. Venga ahí, no sé quién me ha dejado likes. Se ve malísimo con el sniper. Te perdona. O sea, te perdona que ya me imagino que te dio un poco la yo... ...porque te dijeron de directo. Un poco no. Bastante, la verdad. Entonces se le perdona por bastante. Bien ahí. Ya llevo 6.000 más años. Aquí hay gente, aquí hay gente. Aquí hay gente. Me marcó unos pasos. Por aquí. Aquí hay un duo y dos squad. ¿Y dónde vino eso? ¿Quién hace ahí? Ni yo supo. Vino detrás, vale. Disparen. Te cae una vela. Tomo. Uno de la espalda. Ahora un de la... Tenemos gente detrás, tenemos gente detrás. Ok, live. Sí, voy chayá. Ahí están todos los Cochés. Disparen, disparen. ¿Pero no era uno? Venga, venga, ya que me caguí Yo no tengo ningun... Tengo un francotirador Pero yo creo que... Vale, le... Leí... Le di los dos visit... Bueno, los otros tres de momento WTF WTF Disparenle, con todo Vale, veinticuatro Vale, no tienes juego Tiene treinta de vida, literal Eh, me vende el otro lado, me vende el otro lado Cortó No sé de dónde, pero están disparando No ubico bien Se está curando... ¿Ahora no está disparando? WTF Ya lo vi ¿De dónde? ¿De dónde? Esto va de por allá... Más o menos... Por... por... Mejor mantemos el cubo y después... Nooo... Se me la vio bien feo... O sea... O sea... ¿Ese murió? Usted anda ya... Venga, 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 venga... Venga, venga, venga... Venga, 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 venga... Ese era el ultimo atrampo Bien, gracias Estamos todos listos Si lo miras muy opaco, uno lo reviendan de uno Acá está, ya está por la piedra Ya está por la piedra Está en la piedra, está atrás de la piedra A ver si está en la piedra, a ver si primero lo ubico eh Ahí está Ah, leílo No, me tiró No, me tiró No, me tiró No, me tiró Casi le ponió la trampa pero no Ahí está atrás de si, Wiche Que basura No le di la trampa entonces No, ese 5 Y si le dio la trampa Ah, bien, bien, no me deja ver que 5 No me deja No me deja No me deja No me deja ver si Ese, me No 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 No